Bueno, fuimos invitados por la empresa para revisar, conocer los protocolos respecto a la pandemia, las últimas medidas que se han implementado y el análisis de escenarios. En ese sentido, fuimos recibidos por las máximas autoridades de la empresa a nivel local, por los responsables de seguridad y higiene, donde se hizo un análisis pormenorizado del protocolo, de la experiencia que como empresa internacional tiene, ha recabado de las experiencias en otros lugares del planeta. Y bueno, cómo podemos mejorar en conjunto, cómo agilizar los protocolos. Estuvimos no solamente, bueno, desde el Poder Ejecutivo, desde el área de producción, la Jefatura de Gabinete y la Dirección de Salud. Y bueno, además de ver el protocolo, recorrimos las últimas modificaciones que hizo la empresa en las instalaciones. Es una empresa de vanguardia, tiene muchísimos incentivos para cuidar a su personal. El análisis de la cuestión es profunda y lo que vemos es que han podido adoptar experiencias de otras latitudes, lo que, bueno, da un posicionamiento más completo sobre la problemática. Lo vamos haciendo en la medida que está la solicitud o nos acercamos o cuando tenemos la oportunidad de interactuar por otra razón, siempre aprovechamos para trabajar sobre este aspecto que finalmente es un cambio cultural, que es un nuevo hábito que por ahora vino para quedarse. Entonces, en ese sentido, destacamos la labor de las empresas, de las organizaciones, como la responsabilidad social para ayudar, si se quiere, al Estado a trabajar en este cambio cultural. Como la mayoría de las empresas, principalmente muchos trabajan desde la casa y lo que han implementado, como una práctica muy recomendable, es que los grupos de personas que trabajan juntas no se mezclen con otros grupos de personas. Entonces, que uno a lo largo del tiempo trabaje siempre con los mismos compañeros que habitualmente, más que nada en las áreas de producción, suele no suceder. Y esto es una adaptación muy importante que principalmente el sector industrial ha adaptado y también los equipos de administración que nosotros entendemos muy positivos. La cuestión de la circulación es uno de los vectores de riesgo y sí está muy claro dónde hay que poner el foco. Gracias. 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 Gracias.